12 futuros cocineros iniciarán esta temporada el curso de cocina en la Escuela de Hostelería de Estepona, que ha presentado a su cuarta promoción. Este proyecto se ha consolidado como imprescindible para formar a profesionales de la hostelería y seguir mejorando la calidad turística de Estepona. Para ello cuenta con la implicación de los profesionales y las empresas del sector y también con el apoyo del Ayuntamiento de Estepona, que cede las instalaciones del Palacio de Congresos para que los jóvenes se puedan formar. El cocinero malagueño Carlos Caballero, participante en el programa Top Chef, es el padrino de esta cuarta edición del curso de cocina. Caballero ha animado a los jóvenes a amar esta profesión y ha destacado que es una oportunidad de oro para su futuro. Cuando dice que la cocina es arte y como tal arte hay que comunicar, hay que provocar y hay que emocionar. La cocina reúne todo eso. Y ya como digo, es un privilegio el que podamos hacer disfrutar a la gente con nuestras manos. Todos los alumnos que superen el curso tienen ya asegurado al 100% un puesto de trabajo debido a la elevada demanda de trabajadores cualificados que hay en el sector de la hostelería. En el caso de Estepona, los propios empresarios están además implicados en la formación de estos futuros profesionales. Que no solamente tienen profesores, sino que también hacemos partícipes a hoteles, a restaurantes y a profesionales del sector que vienen a nuestra escuela a enseñarles sus métodos a nuestros propios alumnos. Con eso que buscamos, yo como siempre, el objetivo de la escuela de hostelería, desde Cabrión el año 2013, es el empleo. El empleo. Que las personas jóvenes o las personas mayores o no tan jóvenes que se quieran reciclar puedan obtener un empleo. El alcalde José María García Urbano ha presidido el acto de presentación de la nueva promoción de alumnos de cocina. El regidor ha destacado el hecho de que la totalidad del cupo de alumnos de cocina haya sido cubierto y ha ratificado el compromiso del ayuntamiento de seguir apoyando a la escuela. El ayuntamiento apoya fuertemente a Antonio y apoya a esta escuela. Ya son cuatro años. Lo hace cediendo las instalaciones y lo va a seguir haciendo siempre que estén nuestras posibilidades y siempre que se necesite. Yo ya considero que esta escuela de Estepona está consolidada y lo que hay que seguir es difundiéndola para que cada vez haya más y más alumnos. Desde su puesta en marcha, la Escuela de Hostelería de Estepona ha logrado colocar en el mercado laboral a 150 personas. Tras haber conseguido consolidarse y ganarse un gran prestigio en Málaga y Andalucía, el objetivo ahora es seguir difundiendo su labor y continuar formando a futuros profesionales de la hostelería.